Y tú que tanto me hiciste sufrir, tanto me hiciste llorar, pero ahora, hoy brindo por ti, salud, salud, porque ya no me interesas. ¡Abra, cababra! Estoy herido, lastimado, porque tú me has engañado, porque tú me has traicionado, estoy tomando. Traigan más vino, tomen conmigo, porque ella me ha engañado, porque ella se ha marchado, estoy borracho. Salud, 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 amigos, traigan cerveza para esta mesa. Salud, 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 amigos, esta cualquiera no me interesa. ¡Francesco, Gabriel y Tiziano! ¡Vamos, Tizchi! ¡Víctor González, Tiziano! Estoy herido, lastimado, porque tú me has engañado, porque tú me has traicionado, estoy tomando. Traigan más vino, tomen conmigo, porque ella me ha engañado, porque ella se ha marchado, estoy borracho. Salud, 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 amigos. Traigan cerveza para esta mesa, salud, 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 amigos, esta cualquiera no me interesa. Salud, 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 salud.